Y seguimos casando La niu Semisa Ella a un lópezando te besaba Me fascinaba, me embriagaba Y aún hacíamos el amor Dejamos caer en palma, en la cama Y sin nación ella rogada En tus primeras caricias, en tu amor Y la hice llorar Y la hice sufrir Y la hice recordar Que llamé otro amor Un amor sin control Que a mi vida transformó Un amor sin medida Y la hice llorar Y la hice sufrir Y la hice recordar Que llamé otro amor Un amor sin control Que a mi vida transformó Un amor sin medida Cumbia Cumbia Como la cien mares de la de amor Sin existencia me la verá Donde le das a cumbia Y la hice llorar Y la hice llorar Y la hice sufrir Y la hice recordar Y la hice recordar Y la hice recordar Que llamé otro amor Y la hice llorar 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 Y la hice llorar, y la hice sufrir Y la hice recordar, que yo me otro amor Un amor sin control, que a mi vida transformó Un amor sin medida Y la hice llorar, y la hice sufrir Y la hice recordar, que yo me otro amor Un amor sin control, que a mi vida transformó Un amor sin medida Todo era un error, como las imágenes de mi amor Se exigencia me la vida, no tener las agonías Y esa es la cumbia para ti Y la hice llorar, y la hice sufrir Aunque lo niegues, algo dentro de tu alma va a extrañarme Estaré por siempre viva en tu recuerdo Por más que lo intentes, no me olvidarás Aunque te alejes, y no obliges a tu corazón odiarme Y prohíbas el recuerdo de recordarme Será imposible olvidarme, será imposible arrancarme Algo de mí, algo de mí, algo de mí Algo de mí debe impedir que me das olvidarme Alguna fecha, algún lugar, te hará extrañarme Alguna fecha, algún lugar, te hará extrañarme Vas a negar el que me quisiste Jurará extrañarme, pero no será verdad Algo de mí, algo de mí, algo de mí Ya la extrañaré Algo de mí, algo de mí, algo de mí Algo de mí, algo de mí, algo de mí No sabes cuánto te quiero Como sufrir Internacional Aunque te alejes, y no obliges a tu corazón odiarme Y prohíbas el recuerdo de recordarme Será imposible olvidarme, será imposible arrancarme Algo de mí, algo de mí, debe impedir que puedas olvidarme Un mal recuerdo, una caricia o besarse un beso No dejarás que me olvides Estaré por siempre, muy cerca de ti Algo de mí, no dejarás que me desaloblido Alguna fecha, algún lugar, te hará extrañarme Vas a negar el que me quisiste Jurará soñarme, pero no será verdad Algo de mí, algo de mí, algo de mí Ya la extrañaré ¡Eh! ¡Ay! ¡Me salve a saber la cumbia! Internacional Arriba la gente comiera Nos sentamos perfectos Me beso a pensar que esto del amor es una fantasía Y aún no me la creo Que tú ya no te acuerdes de todas las veces que te hice mía Y todavía me exiges Que olvide tu sonrisa y borre de mi mente todas tus caricias Me subes hasta el cielo Y luego caigo al suelo porque tú te vas Cuando más te quería Te hubieras vivido antes ¿Por qué no te marchaste cuando aún no era tan indispensable? Te pide que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablo me obligaste a amarte Y luego te alejaste No hubieras ido antes No creo que me merezca que mi corazón tireza la basura Me suena tan ilógico que ahora digas que no cuento culpa Si no te interesaba que me besabas con tanta dulzura y con tanta ternura No hubieras ido antes Y así ya no tendrías Y te das ganas de rogarte 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 Y luego caigo al suelo porque tú te vas Cuando más te quería Te hubieras vivido antes ¿Por qué no te marchaste cuando aún no era tan indispensable? Te pide que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme ¿A qué estaba jugando? Dime por qué diablo me obligaste a amarte Y luego te alejaste No hubieras ido antes No creo que me merezca que mi corazón tireza la basura Suena tan ilógico que ahora digas que no cuento culpa Si no te interesaba que me besabas con tanta dulzura y con tanta ternura No hubieras ido antes Y así ya no tendrías Y te das ganas de rogarte Y te das ganas de rogarte